Oigan, en esta semana de reconstrucción, bueno, parte de la reconstrucción siempre es la piel. ¿No sabes, Rodrigo Gutiérrez Bravo? A mí nunca se me parten los labios. En este invierno no podía yo creer la resequedad de los labios. De exceso de uso. Ojalá, no. Fue un infierno el invierno. Un infierno el invierno. Bueno, Rodrigo Gutiérrez Bravo es dermatólogo, dermatóncólogo, director médico de Piel Clinic en la Ciudad de México. Y antes de comenzar, Rodrigo, cuéntanos el top de los padecimientos por el cual tus pacientes te visitaron en el 2022. ¿Qué se querían compartir y arreglar? Marta, primero que nada, feliz año. Hay que echarle ganas con todo para este 2023. Renovarnos, renovarnos. Y bueno, ¿qué es lo que más, las tres causas principales por las que nos visitaron nuestros pacientes en el 2022? Uno, acné, que lo comentamos en la entrevista pasada, afecta mucho la autoestima. Dos, manchas, que tienen mucho que ver con las cuestiones genéticas, hormonales y obviamente la exposición al sol. Y tres, las cuestiones estéticas. ¿Quién no se quiere ver más joven? ¿Quién no quiere decir, esta es la mejor versión de mí? Esos fueron los tres padecimientos y obviamente el acné, que es lo que más vemos nosotros como dermatólogos, no nada más sale en los jóvenes, también sale en los adultos mayores, en los adultos menores y hasta en los recién nacidos. De acuerdo, y las manchas es lo más difícil. Ahora, estamos comenzando de cero en este 2023. Y ahorita que tuvimos tiempo, estuvimos en la vacación, te das cuenta, mira esto, mira no me había visto aquello, híjole, terminé con la cara muy seca o estas manchas ya son insostenibles. ¿Con qué podemos iniciar y cuáles son los tratamientos que más cambian la piel de la cara? Mira, lo más elemental que hay que tener en cuenta como para verte mejor, uno es la limpieza, exfoliación e hidratación grado médico, que se lo hacemos ahí en la clínica, puede ser de media hora o de una hora. El número dos, si ya son los tratamientos con láser, láser para cicatrices, láser para manchas o láser para rejuvenecimiento. Y el tercer punto, si son los inyectables, o sea la aplicación de Botox, de eSport, en las líneas de expresión, de la frente, los ojos, el entrecejo y el ácido hialurónico. Hoy en día el deporte se ha hecho como que muy presente en los mexicanos y bueno, pues se va la grasa, pero también del rostro. Y entonces hay que rellenar esas zonas donde se pierde, que es principalmente el área malar, que es como que las mejillas, los pliegues al lado de la nariz. Y hoy en día usamos mucho para el ángulo mandibular, para disminuir la papada, para el mentón, que hacerlo como que más armónico con la nariz, para los labios, para verte más joven y más sensual y también para la nariz, es una rinomodelación sin cirugía, que bueno, los pacientes prácticamente en 10 minutos quedan sensacionales y pacientes jóvenes, acabo de aplicarle a una paciente de 16 años, que bueno, tenía ahí un trauma con su nariz, es una pequeña cantidad que con una cánula se disminuyen los riesgos y el paciente queda súper, obviamente con autorización de la mamá, ¿no? A ver, ¿cuál es el láser? Yo amo los lásers. ¿Cuál es el láser para desmanchar la cara? El principal láser que se utiliza para fragmentar las manchas y permitir que nuestras células vayan quitando esas manchitas de las células es el láser Q-switch. El láser Q-switch lo hacemos de manera mensual generalmente, o puede ser, en Corea lo marcan cada 15 días, pero aquí es difícil de desplazarse de un punto a otro, entonces cada mes generalmente lo hacemos por 6 sesiones, de hecho tenemos paquetes de 6 sesiones por el precio de 5, etcétera, y entonces los pacientes van a la par de los tratamientos en casa, que ese es el otro punto que íbamos a comentar. El tratamiento en casa es muy, muy importante, no es de, ah, yo me aplico una crema y ya hago mi tratamiento, yo tengo mi skin care completo, no. No, voy con el higo y en mi casa ni siquiera me desmaquillo, me vale madres. Sí, no, no, ahí no vas a tener ningún resultado, aunque en tu mente diga, no, yo me pongo la crema, y resulta que la crema que usas es nada más para hidratar, entonces ahí, yo sí le corrijo luego a los pacientes, oiga, sí está usando muchas cremas, pero ninguna es para rejuvenecer, o sea, quiere rejuvenecer, pues necesitamos retinol, ácido glicólico, otras cosas, ¿no? Oye, entonces, me fascina lo del Q-Switch, porque yo creo que de lo que más padecemos las mujeres mexicanas es de las manchas en la piel, y de no tener un color unificado. Sí, y... Por eso tanto se venden las bases de maquillaje. Y hablando de manchas, no hay que olvidar las manchas rojas, las manchas rojas también es un componente del paño, del melasma, entonces tenemos que combinar láser colorante pulsado y el láser Q-Switch, pero, ojo, hay un sinfín de opciones agregadas, si tienes acné, necesitamos láser CO2 fraccionado o herbin fraccionado para las cicatrices, si tienes manchitas rojas por rosácea, necesitamos láser colorante pulsado, y también como tú, imagínate un paciente con acné, tiene granitos y los granitos son rojos, entonces nosotros utilizamos también el láser colorante pulsado para desinflamar las lesiones y que el paciente se sienta más cómodo rápidamente. Por eso es una combinación, cuando nosotros vendemos un paquete de seis sesiones, así va la consulta y hay que ir viendo cuál es el que le conviene más, no quedarse con el rollo de, ah, ya compré para manchas y ya no voy a usar los otros, no, cero. Ok, a ver, siguiente pregunta, ahorita todo el mundo está más consciente que nunca de lo importante que es el skin care, que es cuidarte la piel, decía mi abuela Rodrigo, es que tu piel es la única que vas a tener toda tu vida, es igual que los dientes, y la piel sí, no hay como reemplazarla, no es de, a ver, pónganme una corona, a ver, pónganme un puente, no, o sea, esta es la que es. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el skin care sea parte de tu estilo de vida? Y una de las cosas que más me impresionó cuando fui a Corea, es que así como nosotros pagamos mensualmente el gimnasio, las clases de pilate, el ciclo, en Corea, parte del gasto mensual de una coreana, porque tienen la piel que tienen, es ir a sus tratamientos de la cara. Entonces, así como tú vas martes, martes, jueves, sábado y domingo al gimnasio, ellas van una o dos veces por semana al facial, al tratamiento, al de este y el otro, deberíamos, deberías hacer un paquete así, fíjate. Sí, no, bueno, los tenemos, o sea, la idea es que el paciente llega y le damos un, como un abanico de opciones, tenemos el estudio digital de pelo, el estudio digital de rostro, tenemos la evaluación corporal, porque el paciente necesita cambiar de hábitos, o sea, ya verlo normalizado, el cuidado de su piel. Así como tú dices que no puedo llegar y no desmaquillarme, meterme a la cama, dormir o irme con el mismo maquillaje, regresar del gimnasio y estar así, no. O sea, la piel necesita tener un buen hábito. Hay cuatro puntos muy importantes, Marta, tú lo debes de saber perfectamente. Para tener una vida sana, sí es la dieta, sí, la dieta alta en azúcares te hace envejecer. El otro es el ejercicio, el ejercicio te ayuda tremendamente al cerebro, pero el otro es dormir bien. O sea, sí tener un sueño reparador, siete horas en promedio. Y el cuarto es el manejo del estrés, de las crisis. Pero nosotros tenemos que tener estos cuatro puntos más nuestro cuidado diario de la piel. No nada más es la dieta, es la dieta que tenemos, pero con nuestra piel. Entonces, los cinco tratamientos de nuestro skin care debe de incluir protector solar, antioxidantes concentrados, vitamina C, vitamina E y ácido ferúlico, un jabón, un dermolimpiador de acuerdo a nuestro tipo de piel, un hidratante o lubricante de acuerdo a nuestro tipo de piel. Y el quinto es el tratamiento que vas a recibir. Tratamiento para manchas, tratamiento para acné, tratamiento para rejuvenecimiento o de mantenimiento. O sea, y entonces, ¿qué opinas de la gente que se echa la crema para el cuerpo y el codo en la cara? Bueno, pues como que quiere ahorrar, ¿no? O sea, ya quiere usar, hay uno... Así no se sale adelante. Diego, tú has visto los memes ahora que con los shampoos de la excelente marca que tú manejas es de shampoo para todo. O sea, el del hombre es así de shampoo para el pelo, la barba, para las axilas, para la cara. O sea, un solo producto. No, o sea, hay que ir dividiendo cuáles son los mejores productos para cada una de las áreas que tenemos en nuestro cuerpo. El pelo da igual, ¿no? No, no, no. El pelo debe de llevar cierto cuidado porque la caspa, que es dermatitis seborreica, si utilizamos un shampoo para bebé, o sea, porque en la mente del paciente dice, no es que está reseco, utilizamos un shampoo para cabello seco y se conserva. Para eso es tener un shampoo de caspa. Exacto. Si no, se aumenta y esa caspa nos genera caída de cabello. Claro. Oye, a ver, tenemos alegrías, tenemos 50% de descuento en la consulta de acné, manchas y dermatología estética, ¿no es así, Rodrigo? Sí, bueno, nada más para puntualizar, en este 2023 también tenemos tratamientos corporales, también se vale bajar de peso, entonces el cuidado debe de ser con radiofrecuencia, con ultrasonido focalizado, con enzimas recombinantes que se inyectan en la papada o en el área abdominal y para eso tenemos excelentes descuentos. 50% de descuento en la consulta que hablamos de acné, de manchas y también de cuestiones estéticas. 50% que digan que vienen de tu parte, que nos escucharon el día de hoy, solamente cuatro semanas, un mes y se acaban esas promociones. 20% en los inyectables. Oye, me quiero decirle adiós a las arrugas, 20% si te aplicas Botox y 20% en cada una de las jeringas que requieras para ir disminuyendo los pliegues. Y como comenté de los corporales, hasta un 40% de descuento. Nosotros te ayudamos a bajar esos gorditos, a decirle adiós a las lonjas, a decirle adiós al sobrepeso y verte perfecta. Me parece muy bien. Bueno, ¿dónde encuentran Piel Clinic y a Rodrigo Gutiérrez Bravo? Bueno, nosotros estamos, como ya conoces, en el World Trade Center, que ya ha sido ahí a las nuevas instalaciones que están padrísimas. En el piso 22, en la oficina 38, ya tenemos cuatro oficinas allí. Y en Millana, en Polanco, que es nuestra, digamos, matriz. Ahí tenemos 600 metros cuadrados dedicados exclusivamente para la piel, el pelo, las uñas y ver bien a nuestros pacientes. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer. No, al contrario, cualquier cosa, Rodrigo Derma, arroba pielclinic, o los teléfonos, el 55 85 70 17 87, es el WhatsApp, o 55 90 00 46 25, lo pueden marcar directo y ahí les contestamos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.